Te voy a tomar un café. ¿Te va a llegar el link a ti? ¿Tú lo enviaron al grupo? No, tengo un link. Ah, sí. ¿Quieres perdonar tus dedos que me viven? Porque nos dio un tiempo. No, 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 no. 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 Mis manos están vacías que puedo ofrecerte. Solo sé que quiero ser diferente. No, 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 no. Jesús, no, 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 no. No, 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 no. Solo cuidarme. Mire, 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 a través de tu ojo. Jesús, Jesús, no, 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 no. Y no, 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 no. Lo abortaré Lo meteré en un frasco Y te lo enviaré por correo a tu pega ¿No era así la letra, Cris? No, me pareció raro cuando decía A mí penetraste Es que sí, era así Pero después, cuando el aborto parece que no era Pero quedó en Jesús Ah, tenemos un invitado especial En la Semana Santa tenemos a Jesús ¿Qué pasa, Jesús? ¿Qué pasa, Jesús? Sí, ¿qué pasa, Jesús? Dani, agáchate, no te veis Dani, agáchale Dani, tenías que venir de Jesús, weón ¿Qué? Sí, vestido de conejo ¿Ves que nos quiere especial de Pascua? Sí, pero de Jesús, de Semana Santa, no de Conejo Pascua Y mira tú, weón Eres un hombre adulto, Daniel No, 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 en la Pascua dice Tiene que venir vestido como Jesús Porque la canción de Jesús Uy, que un Jesús que nos llama ¿Pero qué te parece? Mira, un conejito ¿Qué parece? ¿A quién te gustó? Patético ¿Sí? ¿Por qué no de la bienvenida al programa mejor, Dani? Con ustedes Así comienza Muera lunes Vayan a la intro Muera lunes Vamos dentro Acompáñanos Déjate llevar Con la Pauli, el Chris y el Dani Que te sorprenderán Comencemos Muera lunes Ponle una pistola a la cabeza Y vuela sucesos ya Te invitamos Acompáñanos Muera lunes Que muera Húndele la cabeza en agua Y haz que deje de respirar Acompáñanos Muera lunes Que muera Y luego haz como lo hacen Con los ecologistas Que parezca accidental Muera lunes Hola, hola Estamos de vuelta Con otro programa El especial de la noche Tuvo especial Muera lunes Y el día de hoy Tenemos a nuestros panelistas Como siempre Me acompaña la señorita Comediante Standapera Pauli Bravo Yo no puedo hablar Estoy perturbadísima Con los calcacillos largos De La gente que está Escuchando Y no puede ver Por cualquier otro medio Que estemos transmitiendo Está con un calzoncillo largo Y es muy perturbante Si tiene un pompón Mándemelo por favor Tiene una polera Y unas orejas Si tiene un pantalón Mándelo Una oreja que tiene Una zanahoria guardada Y Con lápiz de carpintero El conejito anda con su Con su zanahoria Entonces el conejito Un aplauso para el señor También comediante Daniel Rubio Hola, hola, hola ¿Cómo están chiquillos? Esto es un conejo sin dientes Porque es un guarén En realidad Es un guarén Muy bien Oye, les traje Disculpa, antes de Salvar a Cris Sí ¿Les traje huevito, chiquillo? Ay, no te puedo creer ¿De verdad? Él también tiene huevos Además es inclusivo Porque traje huevos En un sapo Entonces así para que no... ¿Qué lees huevito? Porque de repente dicen En voy patriarcal la pascua Porque ya sabrá puro huevo No, ahí Un sapito Oye, yo me equivoqué La letra de María Magdalena La próxima semana No la voy a hacer tampoco Pero... Nosotros la ensayamos La ensayamos y... No... Pero está bien Salió bonito igual Primera vez que canto Así como frente a audiencia Y un aplauso para Paola No Está cantando Paquín Con el cito Hola, amigos Más cerca Ahí, yo Sonaba raro Ahí está Ya No, puedo girarlo No, puedo decir Ahí está Ah, así Esa, ya Entonces damos inicio A una nueva semana Esta semana muy especial Porque tuvimos La muerte de Don Cristo Pero resucitó Dicen Bien Dicen que resucitó La buena... Tengo una buena Y una mala Se murió a un Cristo La buena Resucitó Y trae huevitos Porque es súper consecuente Resucita una persona Y hay chocolate Nunca entendí muy bien Lo del conejo Y la Pascua Tiene que ver Con la bienvenida A la primavera Porque calza La fecha Cuaresma Debe ser Porque yo me crié Testigo Jehová Como ustedes saben Entonces me casa Nunca hubo conejo Nunca hubo hueito De Pascua ¿Cachai? Entonces yo me crié Sin estas cosas Entonces nunca entendí ¿Por qué Jesús moría Y ha llegado a un conejo Y no repartía huevos? ¿Ustedes saben eso? Tiene que ver Como... ¿Ustedes son cristianos? Sí, yo no soy cristiana Ni católica Pero tiene que ver Con la primavera Con la llegada a la primavera Hay diferentes creencias Según la zona Ponte en Europa Por ejemplo en los gringos Los gringos lo toman como La resurrección de Jesús Entonces hay que celebrar Y como que endulza la vida Y generaron esta costumbre De los huevitos de chocolate También tenía entendido Que... Eso en Norteamérica En algunos países Los huevos eran como Súper... Un bien preciado Por lo tanto se guardaban Y en... El domingo digamos Que era como Esto de la resurrección Uno los podía comer Y después en países como No sé, Irlanda Que se yo Los decoraban Estamos comiendo chocolate Por eso... También con los chocolates No son auspiciadores de nosotros Así que no les vamos a decir Qué chocolates son Eh... A mí y yo me contaron Que era una tradición Una tradición alemana Que eran unos huevitos Que ellos pintaban Y decoraban huevos Que vaciaban previamente Huevos de gallina ¿Y para qué los vaciaban? Los decoraban Para los niños Era divertido pintarlos Ah, como juego Sí, sí Claro, como un juego Y quedaban así Y luego ya no empezaron En Estados Unidos Le pusieron el chocolate Mánden ustedes también Su versión de por qué Se celebra la Pascua Pero no la googlees Pues no sea fome A mí No sea fome La va a buscar por Google Me va a mandar un link Yo creo que igual que la Navidad Una fiesta ya totalmente pagana Y los niños celebran Sin necesariamente relacionarlos Con algún tema ¿Qué cosa? ¿Celebrar salida? No, no A mí no me gusta ninguna celebración Soy una margada Total Pero como Pauli No me gusta la Navidad Todos los niños Ahí sacar chocolate No, que 17 hueitos Le dimos Y estaba feliz Ah, bien ¿No se lo escondí? ¿No se lo escondí? Eh... Ya, igual se lo escondiste No, no se lo escondí ¿Está temblando? Oye, chiquillos Saludos primero a todos los que nos están escuchando Que por favor compartan el programa Porque así ayudan a tener más audiencias Saludos desde San Javier Mira, programa internacional Pamela Garcés Yo te puedo prestar los dientes Ella... ¿Por qué? Parece que es que entuda Quiero saludar a la Cami Contrera Nicole Urrutia Que es mi cuñada y una amiga Mira Macarena DMX Motostraight Felipe Neira Gracias, chiquillos Hoy día no les vamos a fallar Va a ser un programa muy bueno Muy bueno Tenemos mucha información Ah, ahí están los... Nos envían Mira La Pilar Muy de señora esto Enviar este ticket Y ahora podemos ver los comentarios Me encanta por la Pilar Un colegito de la Macarena Con esto y yo La Macarena Que va a tener show con ella el miércoles Que buenísimo Partimos entonces Pues chiquillos Comenzamos Oye, damos primero Saludos a la cerveza A nuestro pisador Sí Cerveza Ceres Que siempre está con nosotros Todas las semanas Quiero mencionar a Cerveza Ceres A sus diferentes sabores Aquí está mostrando Pauli Mira, ahí está La Red Ale La Porter La Porter es muy, muy rica Yo la he probado No sé si hoy día Nos mandaron Porter Así que A los que quieran Adquirirla O tratar de De comprar una cerveza Ceres Métanse a su Página de Instagram Cerveza Guión bajo Artesanal Guión bajo Ceres Háblenle Escribanle chiquillos No se van a arrepentir De verdad Una cerveza muy, muy rica Es buena Me gusta esta carita Tenemos otro auspiciador Que es el auspiciador De la radio Ese la vamos a tirar Ese es Mundo Calzados Ah, ya La vamos a tirar al tiro La tiramos al tiro Ya vamos a tirar al tiro Entonces Mundo Calzados Que por favor Me manden unos Zapatitos de conejo Que no tengo Mira Mundo Calzado Grande Yo normalmente tiro Oh, pise caca Estás en busca De generar lucas extras Tenemos a los mejores Proveedores del país Damos una cordial Bienvenida A Mundo Calzado La mejor variedad En productos De la más alta calidad Y con precios especiales Para emprender por internet Compañeros de trabajo O amigos No pierdas tiempo Y haz tu pedido directo Al 569-3673-4028 Síguelos en sus redes sociales En Facebook Mundo Calzado O en Instagram Mundo Calzado Guión bajo 2019 O también en su web www.mundocalzado.cl Bien Mundo Calzado Bien Aproveché de comer Un huevito de chocolate Sí Estábamos todos así como Oye, no pise caca Antes de ir a la publicidad Dije que había pisado caca No era un huevito de chocolate Está todo bien Está todo bien El olor viene Viene el faquir Viene el faquir Fuimos a tomar cerveza Y cuando estábamos tomando cerveza Pedimos una tablita De carne ¿Esto es una clásica historia del Dani o no? No, no Va a terminar un peladero Tenemos una sección donde viene la historia del Dani Que se viene una sección completa La historia de Dani La historia penca de Daniel Y eso fue Y ahí después Ay, vi una serie en Netflix Eso fue mi fin de semana Ah, qué bien ¿Cuál vi? Dark No, no pregunté cuál vi Nadie preguntó No, está todo bien ¿Tú qué hiciste? Yo ¿Algo interesante? Sí ¿Más sabores? Me fui a una piscina, güey ¿Están abiertas las piscinas? ¿Sabes que esto es una historia más o menos entretenida? El Chris va a las piscinas en temporada baja En temporada baja Se ve que soy muy pobre Se caga en el frío pero paga luca Sí Me paso por arriba de la malla Claro De la reja Muy bien, estoy solo Andaba manejando Haciendo Uber Y se me acercó una persona Y me dijo ¿Le gustaría traer información sobre estas piscinas? ¿Le puedo pasar una entrada para que vaya a conocer? Y le dije Cosas gratis Ya Obvio ¿Qué mal momento para vender un paquete turístico? Pero loco Era gratis Y dije Ya, bacán Y me llamaron Llegué una información Me llamaron Me preguntaron cosas Como si le gustaría ser miembro Te van a invitar Una invitación para ti Para tu familia Para que vengas Ya, bacán Todo bonito Me mostraron fotos de toboganes Esa fue el tiempo compartido Sí, como tiempo compartido Piscina temperada y todo eso Y me dice ¿Tiene cuenta corriente? Y le dije Sí Le mentiste Porque yo tenía En mis tiempos prósperos Y yo también he hecho esa ¿Y cuánto ganan? Tres palos Y te invitan Pero con tuti Y me invitan Pero venga con su familia Venga con todo Y fuimos todos pa' allá ¿Y cuánto ganan su matido? Tres palos más Y fuimos pa' allá ¿Y qué se vestía así? No sé No sé Nos tuvimos que mamar una charla De como que nos querían hacer Sí, una hora, una hora No estamos si voy a dar en puerta Pero entramos y fue gratis Con el flotador puesto Agua tapela Con el Ray Filter Escuchando la charla Con la toalla aquí Con la toalla aquí Con los sanguchitos Que me he llevado de la casa Acá tenemos un buffet Que usted puede No, si ya te lo traje ¿Dónde era? Camino arrancado Piscina municipal de Maipú Y llegaron y dijeron Mira, está la piscina En el verano Está llena de agua Tírese un piquero si querés No, era muy bonito el lugar Y toda la cuestión No lo voy a promocionar No, yo Pero sabés que Fue bacán Porque en un momento Nosotros estábamos así como que Ya si Pero es por plata Es por plata Porque ustedes no pueden Aceptar la membresía Y le dijeron Mira, voy a llamar a mi amigo Y vamos a llegar a un trato Me bajaron así como Bueno El precio ya estaba así Botado en el suelo Qué ingenuo Ese es el precio original ¿Cómo va? Y le digo No Y yo estaba que le decía Mire, la verdad Es que te mentí No tengo cuenta corriente No tengo dinero para pagarlo Estoy muy endudado Ah, ¿le dijiste? No, no, no Y al igual de Uy, pero pasaste la piscina No, sí Pues apenas se fue Y acá achó Que no le íbamos a comprar nada Se fue Y no pudimos celebrar Todo Ah, ya A celebrar Y se notaba que había Harta gente maipú Eso es que cuando cierran la piscina No se salen No, eso es que está nadie Y se tiran otro Piquero Y otro Piquero Vamos a decir que Estos panelistas de acá Siempre hablan mal de maipú Porque son de maipú Es como cuando Somos como medio resentidos Claro Es cuando alguien Tiene algún problema físico Y se puede reír De su problema físico ¿Y tú, Pauli? ¿Qué es el fin de semana? Sabéis que no me acuerdo Pero lo que sí Lo que menos estuve pendiente Bueno, fue el cumpleaños de la Cami Que nos está viendo Lo que menos estuve pendiente Sí, feliz cumpleaños 31 Muy jovencita ¿Cuánto? 71 31 Ah, 31 Entendí 71 Muy jovencita 71 Claramente Dani no tiene idea Quién es esta persona No No Me cae muy bien la Camila Muy buena onda Es bacana Nos ve siempre Y no estaba ni ahí Con eso comer O no comer carne Y me da risa De repente que veo en las redes sociales Como haciendo asado hereje Y es como Oye, lo de las Eso Los del asado hereje Son más engrupidos Que más engrupidos O sea, es como Voy a hacer un asado Voy a hacer malo Mira, yo no estoy en contra De los asados hereje Pero yo fui A un asado Hasta de cumpleaños Y un amigo Sí O sea, no importa Pero fuimos a hacer un asado Y había una persona Que dijo Que no se podía hacer asado Porque era el Viernes Santo Y lo echaron a la parrilla Bueno Dijeron ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cuál es la idea? Yo entonces Claramente no le invitamos Antiguamente no se podía comer pescado No le invitaron No, 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 no le invitaron Ah, enojado Sí, como weón Cabro, en serio Estoy hablando Mira, encontré esta información La cual le explica por qué Para que no hagan el asado Y yo dije Yo sé que no se puede Solo que no me importa No me importa, exacto Si hacen la web Mándame el link que queráis Porque quiero comer carne Están los terraplanistas Los profiteros Y los que Los que no comen carne Los que no comen carne Pero sí No, y que lo promulgan No, y los probidas Claro Si la cuestión Yo tampoco me da lo mismo Y después los probidas Eso ya son los más odiosos Era un cumpleaños Y el cumpleaños Quería hacer asado Oye, el cumpleaños Es asado Si Jesús Hará lo que quiera Para su cumpleaños Pero el cumpleaños Amigos Si el amigo quiere comer carne Se come carne Obvio, por supuesto Porque su cumpleaños Se le ocurre, no sé Crucificarse Cosas de él Son las cosas que se le ocurren Buenas Si, pues que hacía Que hacía Jesús Para su cumpleaños En navidad Habría regalos Hacía muebles con su padre Ah Si, hacían cómoda Hacían bancas Para los campings Buena Ah, si, fue emprendedor Me gusta Jesús Si, Jesús era emprendedor Jesús era el humano Mira, esto era un poco Jesús Jesús era el humano Sí, porque trabajó Era muy culoso Jesús tenía Era fornido Sí, pues si tiene Las medias carudas Ah, si Está siempre fornido Pero porque era un Mi papá me explicó eso Donde la chica Porque cargaba la cruz Es que la atalaya Que tú vendes Sale, sale Jesús muy mino Pero no es así Yo le dije ¿Por qué Jesús era así? Dijo, no Es que él era carpintero Entonces Trabajaba los bíceps No, me lo dijo en serio A mí me da risa Porque te dicen No, y la iglesia Y aléjese de los pecados carnales Y te muestran Y este es Jesús Este es Jesús No Papá, papá Fabricio Y yo un mijito rico Entonces tú dices ¿Por qué quieren alejarme Del pecado carnal Y me ponen a este Este guachón No sé, siempre muy encachado Sí, muy encachado ¿Luke Skywalker o Jesús? Oye, loco Harto, harto Mino en la Biblia Y nunca mucha mina Hace como que No mostraban las mujeres El machismo No, el que dibujaba Algo ahí Quería El público femenino Siempre la mujer Se la trataba De prostituta Había un dibujante ahí Que le gustaba mucho Dibujar a Jesús A Jesús Lo imaginaba Claramente Le pedían a alguien Que dibujara Hiciera todos Los dibujos de la atalaya ¿Verdad? Sí, la atalaya Dibujan a Jesús El tatayaya Los tatayaya ¿No he visto la atalaya? No La atalaya son La revista De testigos que va ¿O no? Sí, eso es con la revista Paula Pero de los que Claro Cuando te golpean la puerta Los domingos a las 9 de la mañana Y te pasan una tatayaya Son testigos que va Ya Ah, nunca Nunca No es que no Hola No Es que eso pasa mucho En Maipú Ni siquiera sé Ah, vaya a seguir Vaya a seguir Con Maipú El Dani siempre Todo pasa en Maipú Todo pasa en Maipú Así que bonito La Pascua Yo sí le escondí hueito A mi hija Yo también Y mira Fue difícil para mi papá soltero Porque salir la mañana Despertó conmigo Yo no podía hacer Para esconder los huevos Ah, no había nadie Claro, entonces Yo vio con mi mamá Con mi papá Le dije Mamá La levanté Oye, voy a comprar pan Podí esconder los huevitos Mira, qué triste Ese que ahí lo escondió Ahí lo escondió Espenca cuando Ah, saliste con tu hija A comprar pan Ah, qué bueno Cuando los niños se dan cuenta Pues yo cuando chica Pilla a mi papá Ahí escondiendo los huevitos Y poniéndose la ropa interior De mi mamá ¿Y qué edad tenía ahí, Pauli? Catorce Como catorce, quince Pero siempre va a ser perturbante Ver a tu papá en el caje Sí Yo nunca Como muy pocas veces Escondiendo los huevitos Pero es que quizás Él quería ver cómo se veía No lo han hecho Nunca lo han hecho Eso de Tirarse para atrás Y ver cómo se veía Es muy normal Si me paré en el espejo Oye, es muy normal Quería ver qué se sentía Ser mujer Sí Y debo decirle Que es súper incómodo Yo lo hice sin querer ¿Incómodo? Le súper incómodo ser mujer ¿Sentiste vulnerados tus derechos? ¿Qué? ¿Sabes qué lo hice sin querer? Sin querer Porque estás haciendo como pipis ¿Pipis? No, no Pero sentado Ya Y mirá este papá No, no, sentado Sentado Y los que no somos tan dotados Nos apoyamos para que No hay salida Así como Entonces yo como que Bajé ¿Cómo un pebé? ¿Cómo un pebé? Para que no salga el pepipo Claro, para que no salga el pepipo afuera Para personas que no tienen pene Para que no tienen pene Entonces yo lo bajé Así lo ayudaba Para que esté abajo Y me paro Y queda Hacia el... Te quedó para atrás Y es ahí que me empecé a mirar En el espejo así Dijiste, estoy buena Y me veía súper guapo No, porque tenía como unas caderas Es normal Y revisaste tu cuenta Y tenías 30% menos en tus sueños Qué güey Cosas que pasan Cosas que pasan Tiene sus ventajas Y su deber Sí Oye, qué güey Tema, amigo Ya, eso ¿Qué tenemos hoy día, chiquillos? Hoy día Al igual que toda la semana Ya un clásico Un clásico Un lunes como hoy Un lunes como hoy Efemerides A nivel mundial Históricas Y que nos dan Tema y pauta Para poder seguir conversando Lunes como hoy real Sí Ah, la efemerides De... Qué buena Por ejemplo A mí me gustó esta Que en 1970 Se celebra el primer día Mundial de la Tierra En 1970 Sí Muy hippie Muy... Y me gusta Y me gusta porque En el 2015 Entra en erupción El volcán Calbuco Qué buena forma Homenajear La Tierra Muy sabia La Tierra Hizo una fiesta Estaba de cumpleaños Y dijo Dijo El día de la Tierra Y dejó la cagan Mira qué buena Eso es real Es real Entonces Me gustaron Esas efemerides De un día como hoy El día de la Tierra Cuiden a su planeta Cuiden a su planeta No sean giles No sean giles Los conejitos No tenemos que comer No tenemos en qué Cueva a meternos Los conejitos Y así la Tierra Hiculó sobre todo Calbuco Exacto Se celebra Como que era Calbuco Ese no Chaitén Porque con ceniza ¿Qué pasó con Calbuco? No me acuerdo Calbuco O sea es que no sé ¿Quién barraqueó en Calbuco? Pero imagínate Eruccionó un volcán No pero Chaitén fue el que Si alguien sabe acá Tenemos gente culta Viendo el No hay gente que pregunta Si los Providas Son los que venden Planes de AFP Sí Mira Y es muy parecido Roberto Tienen más o menos Como el mismo El mismo afán Afán de querer vender Lo suyo Ahí tenemos los saludos De la gente Alex Alex Di que te fuiste a carretear Es el de mi amigo Es tu compa Sí porque por eso conté Que había ido Para el pasado De mi compa Gonzalo Jara dice Dark Muy buena serie Sí porque yo la nombré Mira lo nombré Por un pequeñito espacio Nosotros marcamos la pauta Y estáis hablando De una serie del año pasado Es del año pasado Véanla muchachos Dark es súper vieja Muy vieja Pero estamos hablando De Jesús Que más viejo Ah bueno Así Pero En la efeméride Del día de hoy Hernán Cortés Desembarca en la playa mexicana De la actual Veracruz Candidarlo a españoles Ah eso fue Cortés Cortés fue Hernán Cortés No de aquí Juan Colo Colo No No amigo No Buen derecho Decía mi abuelo Tu abuelo te decía Que era Colo Colo Sí Tenía más pinta De jugador de Colo Colo No pero mira Era histórico Hernán Cortés De España De España Dejo la cagada Como también Todo España En América En general Digamos Los españoles Llegaron a cagarla Sí ¿Por qué lo hicieron tan mal? ¿Por qué no nos colonizaron Los ingleses? Hoy ya no te hubiera sido No Yo creo que estaría Mucho mejor Si nos colonizaron Este comentario Muy facho Es súper súper facho No es facho Pero es verdad Es facho Cualquier Cualquier Colonizaciones Violenta Y si no nos hubiesen colonizado ¿Qué seríamos? ¿Dónde estaríamos? No yo no estoy hablando de eso Digo Si es que nos colonizaron una vez Que nos colonicen Los que saben colonizar Pero por lo menos Por lo menos Por lo menos No nos colonizaron los franceses Porque los franceses Eso sí que dejaron ¿Qué? Todos los países Que Francia ha colonizado Cuenta ¿Quiénes? Están malísimos ¿Quiénes? Haití Ah sí La Guyana La Guyana francesa Ellos sí que lo hicieron mal Ellos sí que lo hicieron mal Ellos están en el año 1850 No sabía decirte Si fue por el tema De la colonización O por la resistencia De la raza ¿Tú no estarías acá, Pauli? Porque no había Personas de ojo azul acá No había ¿Tú estarías allá? O quizás Yo tendría Un hermoso tono mate Claro ¿Viste? Puede ser Puede ser Quizás Pero me gustó la idea De los ingleses Por un tema cultural Es muy arribista Es súper arribista A lo mejor John Lennon No hubiese nacido en la Araucanía Lo que estoy diciendo Es horrible Y súper arribista Cagar Oye, pero si Arjona Arjona ya lo dijo Si el norte Fuera al sur Lo dijo el pueblo Oye Estamos robando a él Tengo la primera guerra mundial También por primera vez Se utilizan gases asfixiantes Con fines bélicos Súbimos súper bélicos Oye También vi en la efeméride Una cantidad de explosiones De bomba atómica Todo en este día Mira Los volcanes caen Acá también tengo otra hueá Oye, parece que un día Bien cuántico Mira Explosiones en cadena Por acumulación de gases En el alcantarillado de Guadalajara También lo vi Sí También lo vi Este día es fatal También vi Una efeméride Donde En Cuba se incendiaban Una isla Una aldea Digamos, perdón Y después en Cuba Se incendiaban No sé qué Y como que cada cierto año Y después le pusieron Rebautizan a la isla Cien fuegos Cien fuegos Currucando su reo Qué lindo Soy muy tierno Perturbante Perturbante Es el que quiero mostrar Este traje Que está hecho En base de esfuerzo Sí El Dani El Dani está mostrando Sus calzoncillos largos Si alguien tiene un pompón Yo sería un conejo perfecto Bueno, para las personas Que nos están viendo Es que bien La Paula me mira con un asco Dani Dani está usando Mientras nos aparezca Una chanta de camión Hueón Porque es blanquito Oye, yo tengo una Una seméride Orina seca Mira, un lunes como hoy Led Zeppelin Led Zeppelin Gran banda Publica su último trabajo Discográfico Intro of the Door No Intro of the Outdoor Eso es Qué loco Qué loco Que vende miles de copias Tras lo cual llega a su fin La trayectoria de uno de los Grupos más prolíficos Y populares de la década De los 70 Ese fue el último disco Grande Led Zeppelin ¿Puedes decir de nuevo El nombre de esa Intro of the Outdoor Dios mío Está bien dicho, ¿no? Qué terrible Mira, para qué me estás felicitando Me dice A ver Into the Outdoor Mira, si fuéramos No hubieran colonizado Los británicos Lo habríamos dicho así Into the Outdoor Mira, lo hubiera dicho Se dice Into the Outdoor Into the Outdoor Into the Outdoor Oye, que le decía bonito Ahí está Into the Outdoor Es perfecto Into the Outdoor Into the Outdoor Yo le no sé si se ha llamado John Pérez Se ha llamado John Pérez Mira, ah, tú estás diciendo Que no hubieran llegado Hubiera sido al revés Al revés, po Si hubiera sido al revés No, no, soy maldoso Que hubieran llegado Todo inglés De todo No, orden mundial Bueno, ya se está poniendo Muy fetido Esa es la efemería Que tenía Esa es la única efemería Ah, y tengo otra Tengo otra Que es, claro Un lunes como hoy Luis Jara No gana el Grammy Mira Ah, que bueno No lo gana Otro Otro lunes Mira, por trigésimo año consecutivo No lo gana Oye, antes de entrar de lleno Al tema de Semana Santa Quiero decir Muy importante Sácate la oreja Porque esto es serio Esto es serio Sí, esto es serio Nosotros respetamos Que ustedes tengan Sus creencias Nosotros no las tenemos Así que con eso Damos inicio Para el primer tema Del día de hoy La fe y la espiritualidad Son cosas muy bonitas Muy bonitas Siempre se aplaude el respeto Sí No, está bien Oye, está bueno Lo que tú hiciste Esa declaración de principio Antes Loco, y la iglesia Porque eso a partir Y a partir de nosotros A partir de nosotros Y la iglesia Yo sé Pero yo quiero ser creyente Pero la iglesia Salva Iglesias que hacen cosas Bien buenas ¿Cachai? ¿Cómo están la...? La de Notre Dame ¿Cómo en Notre Dame? ¿Ya viste? No, ya Ya caí Está cayendo La de la iglesia No, pero por ejemplo Estas cuestiones como Las fundaciones Donde van a ayudar a gente O que Las rehabilitaciones De las personas Que están como Con drogas ¿Cachai? Es que dentro de la iglesia Hay gente buena Sí, po ¿Cachai? Yo te digo que La institución como iglesia Propiamente tal Está mal Está mal establecida Y ahí vamos a pegarle nosotros ¿Ya? Para que no se... Usted católico está bien La iglesia católica Es la que está mal ¿Por qué? Porque tiene curitas pedófilos Porque... Tiene gente que gana mucha plata Porque, claro Esa es la iglesia... ¿Cómo se llama esa iglesia? Del obispo Durán Evangélicos Evangélicos Se van a pasar más ratito Después para ahí también También El diezmo, el diezmo Entonces, ¿para qué tema Vamos a ver, chiquillos? Ah, ya, pues Entonces, como decía Vamos a hablar de la Pascua Resurrección Y, por ejemplo Hablar de lo que es El recogimiento Ya Nos pusimos porno Yo recogí ¿Qué tiene que ver la pornografía Con la religión? ¿Qué recogiste? Yo no sé si recogí Pero cogí ¿Cogiste? No sé si recogí tampoco No quiero poner el color Algo debe poner enojado A don Cristo Algo que es eso No es que coma y carne Es que coma y salame Como hay embutido Vamos a poner la... Eso sí le voy a votar Porque aparte los católicos creen Esta no lo puedo creer Ya Que Dios los mira ¿Eso creen? Sí Qué vergüenza Si me estuviese mirando Qué vergüenza ¿Tú pensás que alguien te mira Cuando tú estás Con tu pareja Intimando? Eso me imagino Por lo general Es parte de mis fantasías Pero no con Jesús No que Jesús te esté mirando Con su ojo juzgador Así Anotando en una libreta Oye, pero Yo creo que Dios Tiene cosas más importantes Que hacer Pésimo desempeño Cosas más importantes Que hacer Que mirarte Mientras te masturbas Daniel Rubio Pero bueno Estábamos hablando De masturbación Bueno, también te miras Y te masturbas Es que dijiste recogimiento ¿Esta palabra ¿Qué significa recogimiento? Recoger, po Recogerse Recogimiento Como interno, ¿no? Debe ser como Un ensimilmamiento No, no Una construcción Porque es un análisis interno El recogimiento, no El recogimiento Es como abtenerse Abtenerse Recogerse Meditar No, pero es igual Es como recogerse uno mismo A ver, a ver Yo me empecé a recoger A los 13 años Ya pues, entonces Dios yo creo que tiene cosas Más importantes que hacer Que estar mirándote Mira, tienes sexo Mientras te masturro Mientras esas cosas Sí Cosas más importantes Como por ejemplo Estar dándole sida A los niños en África Claro Algo que hace también Ah Eso también lo hace Haciendo tsunami Sí, porque lo hace todo Sí La erupción es de los volcanes A mí me dio un cáncer Cáncer para allá Jesús, él la pasa bien Y sabes que yo creo Si yo fuera creyente Diría, ¿sabes qué? No compartí esta cadena Por eso me dio cáncer Eso, claro Cáncer Sida Está todo el rato en No, pues amigo Ya No, Jesús Estamos viendo muy ateos La gente que cree en Dios Puede ser gente espiritual Que cree en un En alguien superior Que ya Que en donde tú pones tu fe En donde Yo De verdad Admiro mucho a la gente Que es católica Cuando se le muere un familiar No sabes lo que Respecto a lo que tú dices Yo digo Tú puedes ser creyente O no creyente Y eso al final No te define como Buena o mala persona O sea, al final Yo conozco No sé, pues mi familia Es tradicionalmente católica Ajá Y dentro de mi familia Hay buenas personas Y malas personas Entonces no tiene No, no, no define Nada si soy creyente o no Acá somos tres Ateos Ajá Cuatro Fakir No, Fakir no Fakir es muy creyente No Y Fakir es mejor persona Que nosotros Demá Mira Fakir Es un ejemplo Yo fui creyente Mucho tiempo Sí Muy creyente, muy creyente Y era la misma hueá de mierda Persona que ahora O sea, no tiene nada que ver De hecho ahora creo que Esa es la mejor persona Que antes Quizá antes eras más hipócrita Sí Oye Predicaba ser una persona Mira, no están No están ¿Roberto? Yo creo que es mucha presión Todas las cosas Que te exige la iglesia Para ser una buena persona Y nadie las cumple Entonces Y más encima Después te ¿Cómo se llama? Te confiesas Te confiesas, sí Y se van todos tus pecados Sabes que yo cuando chico Mi mamá me obligaba A rezar Toda la noche Mira, por obligar Qué feo Y sabés que me generó Una dependencia Porque yo tenía pesadilla Entonces yo rezaba Para no tener pesadilla Esa era lo más malo Que me podía pasar Y un día me quedé dormido No recé Y desperté Y dije No, estaba en mentira No me va a pasar nada Y ahí empecé como A cuestiones A cuestiones No, si no rezo No pasa nada Al final De ahí empezó mi Pero te sugestionaste Me sugestionaba Porque yo rezaba Como para Ay, no quiero tener pesadilla Y cuando un día Me quedé dormido Sin rezar El miedo Dije Oh, mira No pasó nada No me morí No te morí Oye, yo tengo un problema Qué frágil es la fe Frágil Yo tengo un problema Porque las últimas dos parejas Que he tenido Importantes en mi vida Han sido las dos Cristianas Ah La primera Cristiana Sí Lo decís con la resignación Sí, porque yo tenía Un monólogo En mi stand-up Cuando hablaba de la ¿Te acordás que un poquito lo hice? Que era de la De cuando se cortan El pellejo al pene ¿Cómo se llama? La circunstición Y tenía como un bit Que era como de El pellejo al pene ¿No notaron? El nivel Por favor Venimos completamente Hola doctor Me vamos a cortar el pellejo No, mal Es que suena más bonito Entonces el pellejo al pene Cuando se lo cortan Se llama circunstición Yo tenía un bit de eso Y se lo dejó una vez Cuando le hice Me dijo Me molestó ¿Le llevaste al show? Sí, pues fue al show Me dijo Me molestó eso Y me contó harto rato Que le molestaba Y después yo le invité a otro show Y lo hice de nuevo De nuevo Y ya no estupó Lola No Y se lo fue harto Y no Pero es que son cosas Que no me han cambiado Porque su familia es bien católica Entonces veía Como que no me regalaba La circuncisión Con ella Y con su catolicismo Ah, porque está en la Biblia En general Está esa parte De la circuncisión Que algunos Que los judíos Todavía la practiquen Pero también está en la Biblia Está en el Antiguo Testamento Ah Mira, Roberto Maturana Se enojó Se enojó ¿Vamos a leer? ¿Vamos a leer? Sí, vamos a leer No, yo no quiero pelear No, claro No, no, no Se enojó Pero muy a favor de Sí, pues No hay nada más nefasto Para la religión Que la iglesia Independiente De la tendencia Que esta tenga Siempre han sido Una institución oscura Y abusadora Que sucumbió al poder Al dinero Completamente alejado De los valores De un ser De bien Debe tener Así nos dijo Marcha Así me lo imagino yo Está enojado Es como el monito Se tenía que decir Y se dijo Es que ahí lo que pasa Es verdad que la religión Lo que te quiere hacer Es someterte Someterte a A sus dogmas Mira, Rodrigo Dice Ya la palabra religión Es falsa ¿Por qué? Y explica Se supone que cuando naces Ya estás desconectado Y las religiones Te reconectan con Dios Que son un peaje Estaba fumando mucho Rodrigo Oye, el capítulo De la marihuana Era el antes y el anterior Era el anterior A mí Mira, antes decían Que en Semana Santa Uno Oh, me la cortaste Justo lo que estaba leyendo No se podía Emilio Pitet Antes decían Que en Semana Santa Uno no se podía Ni agitar Porque era pecado Y yo pasaba Todo el día Sentado Quieto Y cagado De miedo Le creo Le creo Me pasó ¿En serio? Sí, las familias Nos llevaban Por ejemplo Nosotros teníamos Una radio Otos chivas Chiquitita Pero ustedes los torturaban Y yo escuchaba cachureo Mueveme el pollo Eso Ese era Ese era mi El cassette que yo tenía Mueveme el pollo Yo soy Juanito Un rockero Un rockero Y para Semana Santa Y para Semana Santa Mi papá me prohibió Escucharlo Porque era Viernes Santa En recogimiento Claro Eso Es estar en paz Claro Es más que nada Es mostrar la humildad Que Jesús tenía Se supone Porque no lo sabemos Yo no lo conocí No nací en esa época Así que no puedo opinar ¿Cierto? No, porque si no nací en esa época No puedo opinar Si me pasa que las religiones Son un poco como de meter miedo Mi suegra también Me contaba que era todo en silencio Apenas comían Le ponían así como un frijol ¿Un frijol? Mira Un frijol Qué cool Un frijol Y en Un poro todo chiquillo Luz de vela Y se tenían que reír Calladita Toda la Tía no se enoje Si me está viendo Todos los viernes santos Los domingos de resurrección Nos cuentan la misma historia Durante 10 años Entonces ya me la sé de memoria Entonces se tenían que reír así Con los hermanos Calladitos Porque si no Llega la mamá Y les decían ¡Infierno, infierno! ¡Sale del infierno! Era como una semana Donde tú no podías Tenías que reflexionar No hablaban hermano No hablaban No hablaban Estaban en silencio Oye Pauli Te tenía una pregunta acá ¿Te han llevado la cruz? Ah, sí ¿Quién puso la pregunta? Yo pregunté Quería saber a usted Cuando Te llevan como en Jesús ¿A quién no la han llevado la cruz? Esa procesión Esa procesión Yo creo que así Tú tuviste que gárrate el fin de semana No, pero yo no me curo ¿Te quedaste al liso? Mira, yo no me curo Así curado o raja Hace rato No, ya Hace rato Pero sí tuve mis tiempos Donde quedaba curado A cagar Y todavía lo puedo tener Pero solo en lugares Que estoy muy seguro Como en la casa de mis amigos Que eran cerca de mi casa Mira, buen hipócrita Si sabemos que te quedaste botado En un bandejón central La foto pelada Y decía ahora Venía a decir Ya, ya, ya Eso fue como hace cuatro años Hace tres, cuatro En el bandejón de la Alameda Te perdono, hijo Te perdono tus pecados De mentir Porque todos los pecados Para un trito Pero ahora no Ahora he tenido Más control sobre mí Ya Sobre mí Porque tengo debilidad La marihuana más que nada Me fue un marihuana Y es muy fácil Que yo me muera Verdad que tuvimos En el tanto programa Hablando marihuana Los que no son marihuanos Yo soy el que me desmayo Y la Paulina que se hace caca Y el Daniel que No me acuerdo Pero a mí con el copete Me pasa que yo puedo tomar Que borraja De repente se me apaga la tele Y todo Pero mi cuerpo sigue actuando Entonces eso es súper peligroso Eso es súper peligroso Tu mente está en la chucha Mi mente está como con platillos Y yo Y yo así como Perreando Perreando Entonces peligroso Se me apaga la tele Pero tu cuerpo sigue Digo ¿Cómo desperté acá? Y en pijama Y este bebido No es mío ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es este otro? Pero si yo Yo soy muy mala persona Yo veo a alguien curado No lo ayudo No lo ayudo ahí ¿En serio? Porque presento amigos No, es que a mí me dan Pánico, pánico Que vomiten los curados Yo llevo a un amigo En procesión Pero Te digo Ocho cuadras Un grupo de amigos Ocho cuadras Así como un grupo Pero el amigo jugoso Ese déjenme acá Déjenme acá Yo fui ese güven Yo fui ese güven una vez Déjenme acá De a poco empiezas a salir ¿Quién sabés que lo dejamos Ahí en la calle? Esa no se quería parar Y pasa un auto Pasa un auto Y nosotros le pegamos Para estar al auto Porque casi lo atropella Y estuvimos como Y con eso el auto Se corrió para el lado El auto se corrió A la otra vez No, no, no Que el auto pasa Tenía seguro ese auto No, le pegamos como Entre 6 Al auto El auto pasa como Despacito Al lado de mi amigo Ah, despacito Claro Y nosotros salimos Y el auto toma Velocidad y se va Pasaron como 5 minutos Y los güvenes vuelven Mi amigo ¿Qué quería el auto? Los güvenes volvieron con palos Nos sacaron la chucha Esta es una de las historias Del Dani Te lo juro Esta es una de las historias Del Dani Pone abajo No, no, no De la semana No, no Es algo cortito Y el curadito Por culpa de este Jesús De que debajo No le pegue Estaba borracho No, a él hicieron mierda Me encanta, me encanta Espérate Estoy va a llevar un curado Paso el auto por al lado Y usted lo agarra un auto pata Un Fiat 147 Ahora lo recuerdo Como con 18 güvenes adentro Y a usted le pegaron pata al auto ¿Y cómo va pasando por el auto? ¿Por qué? Porque casi atropella a mi amigo Que estaba ahí Tratando en el suelo En la calle En la calle Entonces el güven pasa Y nosotros Oye, güven Cuidado Vuelve a atropellar Y el auto Se va Esta es la canción Esta es la canción De la historia del Dani El auto se va Y nosotros Ya, pues güven Viste que estamos dando jugo Güven No lo parás Párate, pues güven Y entre como 6 Parando No se paraba 5 minutos Y se devuelve el auto Y vemos que viene el auto Nosotros ¿Por qué viene el auto? Qué raro Poco callejero Nosotros ¿Por qué viene con las luces rojas? Se bajan Se bajan los dicios Como nada Como 10 güvenes del auto De un Fiat 147 Eran payasos Eran autos de payasos Se bajan y nos sacan la chucha palo Ya lo que estaba en el suelo Palo en la cabeza Yo arrancando, arrancando Todo lo voy a arrancando Y el güven que está cuidado Ya lo dejaron ahí Ahí lo dejamos Lo dejamos tirado Los amigos, güven Y como todo escondido Escondido Y después Había que proteger Sí, pues ya vimos que se habían ido Los payasos Igual de enra casi Porque llegaron con un palo de escoba Con estos palos de escoba Metálicos Ya Que te pegan y se doblan Ah, sí, sí, sí Era como que éramos nosotros mismos Casi así Muy poco callejero Mala elección Mala elección De palo de escoba Tienes que el palo de escoba De madera Y al final fui a ver a mi amigo Y estaba inconsciente Y sangrando Para mí se montaba muerto Para mí se montaba muerto Y es el típico Es el típico weón Oye, sí, pasó la procesión ¿Y ustedes eran doce? ¿Y pero hay Pedro que lo negaste? Yo era juda Le di un beso Y me fui No Y lo logramos para él Es el típico weón Que la mamá te dice Cuídamelo, mi amor Que él está bueno Para empinar el codo ¿Y cómo le explica este weón al papá? Porque llegamos a la casa de él Ya Y el papá llega y dice No, hay que llevarlo a la posta A la posta ¿Cuántos días tenía ahí? Y el papá Es porque hasta de esa cara Dijo Mira el viejo Mira que raro Quiere llevarlo a la posta Y nosotros weón Mira a su hijo Es la decisión lógica Y ahí fuimos todos a la posta Todos curados también Lo ven dando jugos Y de ahí en el auto Pasemos marrón Pasemos marrón Por el auto más activo Para que sea más rápido Hasta que se muere Ya, y se lo llevaron a la posta Y el señor Lo llevaron a la posta Y ahí Ahí lo metí Y claro Estaba con una fractura Por el palo que le pegaron Y todo Y todos nosotros ahí Después se fueron Final feliz Al final Le pusieron como una cuestión Una tablita Una huella en la cabeza Y se lo llevaron Final feliz Nunca más carrete con ese huevo Nunca más Por jugoso Nunca más Nunca más lo invitaron No, no fue culpa No, no fue culpa Ustedes solamente lo tienen Yo, yo Y el Dani Y el Dani después llegó a la casa Con el Montgomery Con sangre Y la Marta con la chucha No, es de manchar tonterito Con el con Y esa fue otra Historia De Dani Saludos No, yo De verdad Veo un curado Y prefiero que otra gente Lo ayude A mí me da la No, yo trato de ayudar A la gente Yo soy pésima amiga Ahora, si el curado está cagado No Está curadito Si yo trato de ayudar A la gente que está en la calle Es que vomitan Son un asco Y encima te hablan a la cara Dicen Tú eres mi verdadero amigo Y te tiran un tubo Y te dicen Uy, este ya vomitó Estoy segura que ya Ya vomitó Y se cagó Y se la comió Oye, Pauly te le da un beso Que después de que haya vomitado Jamás ¿Y a ti te ha dado un beso Después de haber vomitado? Ah, sí Pues yo soy otra persona Y ya otra Otra raza No, no, no Yo no Jamás No podría De hecho Tengo que esperar Ese día Que ese día pase Tú tenías una cosa con el vómito Sí Sí Como que te da mucho asco ¿Cómo sabías? Porque otra vez comentaste Que vomitó hasta reunión Que estaba vomitado Ah, que me dio mucho asco Que cagó Pero tú ya no persona a vomitar Pues que tú vomitiste también Por el tepuro Inmediato Por eso me asusto Y a mí me asusto vomitar Porque siento que me estoy ahogando Y lloro como los niños Como te da asco el vómito Te da asco Tú vas a estar vomitando También Sí, y no puedo respirar Entonces siento que me estoy ahogando Y que me voy a morir Qué terrible Es heavy La sensación cuando Sí Oye, ¿esto qué tiene que ver con No sé, pero mira Tengo tres historias Como un curado Que era de llevar a Juan en la cruz De llevar a Juan Que me iba a hablar de Esto es un tema no más Sí, está bien Está bien Estaba curado Y se quedó sentado En la taza del baño Curado Ya, un clásico Sí ¿Quién no lo ha hecho? Bueno, este loco Primero se quedó dormido en el sillón Y nos dio mucho miedo Porque se empezó a poner helado ¿Cachai? Y lo lloraron al baño Y éramos chicos Éramos chicos Lo pusimos en la tina con hielo Éramos chicos Por si sus órganos servían para la posteridad Lo metimos a la ducha Porque nos asustamos mucho Eramos muy chicos Eramos muy chicos Yo tenía No tan chicos Porque yo creo que tenía 17 ¿Cómo estaba la raja en el sillón? ¿Por qué lo sacaron de ahí? Lo sacamos y lo metimos a la ducha Para que espabilara Pues claro Lo mojamos Que es súper innecesario Pero nos mojamos de miedo Y bueno, ya, ya Estoy bien, estoy bien Ya, puta, güey No hay que vestir No sé qué güey ¿Cachai? Y está así Dice Quiero cagar ¡No, no! No era eso ¡No! La cagamos Porque ahora le dio enfriamiento Con el abuelo Así que Lo sentamos Como pudimos así Güey ahí Y está así Le bajaron los pantalones Hay que entrar en la tula Que te estaba contando el Dani Poner en la tula Entre medio Se lo peor Porque si no Va a mear todo el baño Entonces A mí se me ocurrió La brillante idea De agarrarle la mano de él Así De hacerle así ¿No tenías que haberlo ayudado tú? ¿Qué prejuició? Oye No, no podía Era muy prejuicida Paréntesis Los hombres Meten su pene En esa parte del guato Donde está llena de sarro No, no, no Por eso tiene sarro No llegamos hasta ahí No llegamos hasta ahí No Pero si en el borde A mí se me moja En realidad Depende El pene tiene diferentes tamaños De repente Y el tamaño Va variando Depende de la temperatura Ambiente También Otros factores A veces hay que tener más cuidado De que no toque O que toque Y a veces no Que asco ya no Que no saben En realidad ¿Para qué pregunto? Espérate La firmamos la cuestión Y dije Ya, yo se me ocurrió la solución Hice eso Y digo Yo ni cagándole limpio Oh, con dotito uno Porque ya hice mi aporte Te veo Así que ahí quedo La mano de espátula Limpia No No, agarráis su mano de nuevo Porque la usáis No, ya No Como una parioneta humana Igual que Haciendo la espalda Con un palo aquí Y queda así Y lo moví Pero necesito saber ¿Qué hicieron? Ah, viene una amiga De él y lo limpió Ah, bien ¿Se casaron? Pues súper triste Supongo Después de ese acto de amor Creo que ya no son amigos Me gusta Me gusta ¿Por qué? Y a un amigo Me hace limpiarle el culo Y te juro Que no lo veo más No voy a decir ¿Quién es esa persona? Por respeto No, no, no ¿Lo conocemos? Pero nosotros lo conocemos Ah, ya Entonces nos da lo mismo Oye Eh Otras preguntas Teníamos, por ejemplo Eh Tradiciones familiares Tradiciones familiares ¿Tenían alguna en especial? No, yo ya conté Que mi mamá Sigue muy apegada Hasta el día de hoy De no comer carne En los Viernes Santos Sí, eso es como algo Como que La gente Se sigue sintiendo No va en la iglesia No va a misa Pero no come carne Una vez al año Y nosotros con unos amigos Hicimos un asado sin querer Oye, pero se ponen así Ostras Machas a las parmesanas Se dan un festín igual 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 Ya Entonces Cerramos el tema De la pascua Porque ¿Te gustó el tema Fakir? Sí ¿Comiste carne de Fakir? El Viernes Santo ¿Comiste? ¿Qué eje? ¿Pero qué es? Tan religioso ¿Qué eje? Una empanada de vino Una empanada de vino Mira Al infierno ¿De carne picada? ¿Sí? No, ya No Había sido carne molida Porque recogimiento La carne picaba No No, Fakir al infierno Oye, ¿quieres más huevito chiquillo? No, no, no Más ratito Oye Oye, pero Chúpenlo Porque si no Si se lo meten todo en la boca Van a estar hablando así en el programa ¿De qué estamos hablando? De lo que todavía ¡Abre la boca, Fakir! ¡Abre la boca! ¡Mirina! ¡Qué bien! Chúpenlo primero El consejo de la Pauly es Chúpenlo primero Porque si no le queda la boca llena Se deshace en tu boca Entonces ¿Tenemos? ¿Quién presenta? ¿Quién presenta? ¿Quién presenta? El lunes de... Ya yo lo he presentado Lo he presentado Porque hay una sección especial Para el día de hoy Sí La idea es que todos los lunes Tengamos una sección especial Y la de hoy es El lunes como hoy Pero del año 33 Antes de Cristo Mira que lindo O bueno Después de Cristo Porque es 33 años 33 después de Cristo ¿Cómo sabían en ese momento? ¿En qué año estaban? Porque cuando Preguntan a Jesús La mirada de carne a Jesús Jesús ¿Qué edad tenés? 21 Estamos en el año 21, cabrón Ah, estamos en el 21 Sí, pues así era Pues así nació Jesús Entonces decía ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz año nuevo! Era la mea cagana La mea cagana Nadie entendía Nadie llevaba regalos Están todos celebrando el año nuevo ¡Qué fome era! Antes de Jesús Era muy fome todo Era fome Era fome Porque no había navidad No había año nuevo No había año nuevo No, para año nuevo sí ¿Sí había año nuevo? Año nuevo sí Pero no había navidad No había navidad No había manejito de pascua Ya, pues ¿qué material es el primero? A ver, por ejemplo Un lunes como hoy Un lunes como hoy Queremos hacer como La idea de Cómo hubiera sido una efemérida Si hoy día hubiéramos estado viviendo Estuviéramos ahora viviendo En el año 33 ¡Qué bonito! Entonces yo me imaginaba Que un lunes como hoy Los discípulos de Jesús No pagaron la cuenta De la última cena Mira Después de que fueron a comer Sí, porque lo atendieron Y pidieron una mesa Para 26 personas El primer perro muerto El primer perro muerto Entonces Podríamos decir que un día como hoy En el año 33 Ah, no, pero es que sería Una noticia actual Sí No sé, sería la noticia La portada al día siguiente No sería un lunes como hoy Eso, mira Un blanco y negro Hoy salió el lunes Porque muy farandulero Ah, estamos Uy, yo sé Uy, qué bueno Me gustó Qué bacán Yo cada vez que me hablan del pasado No sé si a alguien más le pasa esta enfermedad mental Mi papá Todo lo veo en blanco Todo lo veo en blanco y negro Mi abuelo cuando me cuenta su historia Lo imagino en blanco y negro ¿Qué pasa esa güey? Fui a comer con mi abuelo Y me decía Cuando yo era un chico Yo al tiro Charlie Pauli Pauli Oye, primera persona que Yo cuento a esa güey Que yo como abuelo Yo también A mí no me abuelo ¿Qué pasa? Sí, pues siento Ya somos tres De hecho siento que cuando Ellos me cuentan Y después yo le dije Y cuando va a hablar Se corta una cámara negra Y sale la letra escrita La gente en el pasado no hablaba Así así Salía un cartel Salía el abuelo Cuando me cuentan La historia de mi abuelo Yo digo Ya, veo las cortinas en blanco y negro Todo Obvio que no veo en blanco y negro Obvio que no veo en blanco y negro Ya, tu abuelo igual de viejo Tu abuelo me cuenta Yo cuando tenía tres años Me lo imagino Abuelo Fájate ¿Cómo imaginas el pasado? Blanco y negro Muy bien Ya, tírate la otra Somos un grupo de estúpidos La otra noticia del año 33 Por Daniel Rubio La otra noticia Mira, Dios Porque esto ya pasó al otro día Cuando Dios ya El día lunes Él ya estaba en el cielo Esto no es un día como hoy Esta noticia Sí, a ver No, pero un día como hoy Ya Dios le reclama a Jesús ¿Dónde había dejado sus huevitos? Ah ¿Dónde había dejado sus huevitos? Y Jesús le dice Me pegaron tanto Que mis huevitos quedaron en la cruz Ah Mira 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 Como una cita también Como ver a la cita Sí Yo tengo Como que llega donde su papá Y los huevos Entonces se preocupó el papá ¿Dónde quedaron mis huevos? De ahí viene la tradición de los huevos Ah Y Jesús le podría haber dicho Oye papá Este no era el trato ¿Dónde estás mis huevos? No, pero me dijo así Oye papá ¿Qué pasó papá? De ahí de ahí que escondemos los huevitos en Paco De ahí viene Aparte muy cultural lo que acabo de decir Muy cultural Yo tengo un lunes como hoy En el año 33 Pero dice que esa noticia está buena Ya, pero Entendimos mal el concepto No, escucha Hasta yo que lo propuse ¿No pasó un lunes como hoy? Un lunes como hoy En el año 33 Se ponen de moda Los piercings en las palmas de las manos Oh Hermoso Ah, claro Eso fue la moda Después se lo pasaron Los fomes se lo pusieron en la oreja ¿Qué fomes? Esa es una expansión Una expansión Una noticia pasó en ese momento Mamá deja de ser popular Era muy moda Los buenos más carcores Ahí escuchaban como Alice in Chente De la época De la época ¿Cachai? Habían bandas muy carcos Los morriséis Los morriséis Los moises Los moises Los morriséis Está buena los moises Los fariseos del ritmo Uy Qué ordinar Los fariseos del ritmo Uy, tenemos más ¿No? No sé No, no Estamos en el año 33 Por eso en el año 33 Después de Cristo Porque el año 33 Ya Mira, yo vine muy a corte Era todo el año Judas 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 Esa banda también nació Muy temático Muy bien, tiramos la otra noticia Al tiro Aprovechando que estamos aquí O qué onda Hay que tener Tenemos la otra sección Aprovechemos que estamos blanco y negro Y lo tiramos en el tiro ¿Sí? Ya ¿Hay que tener huevo? ¿O cuál? La otra de las noticias Ah, ya perfecto Tenemos más noticias Cornetas del año 33 Estamos transmitiendo directamente El año 33 Y ya habían corregidos Después de Cristo Ya habían corregidos La música es un poquito más pasada Los años 1913 Estos son los locos años 33 ¿Qué más tiene por ahí, Daniel? ¿Tenía otra noticia? No, no tengo noticia Ah, yo tengo la noticia No lo quería decir Pero yo tuve una relación con Jesús Mira, Magdalena vendría siendo como una La genita de la época La genita de la época Exacto ¿Tú tenías algo? Porque tuvieron una relación igual ¿Tuvieron relación? Dicen que sí Dicen que no Hay diferentes versiones Dicen que se casaron Yo vi un buen documental Que se llama Jesucristo Superestrella Y ahí tenían como honorio Sí Es un documental super serio Es que yo creo que la iglesia Más que nada Que busca como Ocultar este romance Sí ¿La Biblia es muy farandulero? Para la época La Biblia es muy farandulera Oye, Jesucristo Jesucristo era super rockero Andaba curado Con prostituta Andaba en toda esa onda Con 12 buenas Para todos lados Estiloso Sí, pues No, eran prostitutas No, la María Magdalena Sí, pues No, no era prostituta Yo estuve averiguando a ella ¿En serio? Decían que era prostituta Porque era la Como la querían acusar Ah, porque se había acostado Con dos hombres Eran muy conservadores ¿Sabes por qué? Es muy conservadores No sé por eso ¿Cómo le dirían a la María Magdalena? Amiga, date cuenta Le dirían Claro Amiga, date cuenta Despabila Claro, era una luchadora Dos, dos ¿Cómo vayas a ver? ¿Y qué la tenías? Ahora tiene mucho más sentido Lo que hacía Jesús entonces ¿Qué hacía Jesús? Caminar sobre el agua ¿Por qué? O sea, defender a la prostituta Porque no eran prostitutas Eran mujeres que estaban soprimidas Jesús era un aliado Pero si lo analizáis bien Era un aliado Tiene que ver con Con cómo la Biblia Quiere generar una Una dirección ¿Cachai? Sí, totalmente Eso era un feminista Tiene que ver con eso Con cómo La Biblia te dice Es así como tienes que vivir Entonces Oye, tengo Tengo otra que dice El rastro Mira, en el rastro de la época En el diario del rastro Ah, el rastro Dice Compro cuerda con poco uso Ofrezco 30 monedas de plata Sale Mira ¿Juerdas? Sí Sí, po Me acuerdo que poco uso Judas Ofrezco 30 monedas de plata Dice Judas Ah, Judas Yo lo entendí ¿Cómo él lo entendió? Sí Sí, yo también lo entendí Muy Judas Porque yo me leí toda la Biblia Judas Me leí pulento Judas Me cae bien Judas Yo me acuerdo que había una persona En el canal 13 Que todos los días Que él decía que todos los días Leía un capítulo de la Biblia Le dieron a un abuelito Un viejito de los curitas Y ese viejo tenía como 80 años Digo, weón, termina el libro nuevo Por si acá ¿Cómo? ¿Por qué se habla a velocidad? Era un mentiroso Primero era mentiroso Era una página Mentiroso Sí, porque no es como debe terminar Sí Salgamos del blanco y negro Y volvemos a la actualidad Al presente El maldito presente Ay, qué horror Estamos en el presente Estamos en el pasado, chiquillo Pamela Garcés Salazar Le dice a María Magdalena Amiga, quírete María Magdalena, claro La trataban como lo oye A todas las discípulas de Jesús Oye, tenemos Siempre la iglesia Cuenta esta historia Como de castigar a la mujer Sí Por ser mujer, en realidad Si al final es eso Si la iglesia nos odia, chiquilla Nos odia La religión Sorry Lo conservador Varde la mano con la religión O sea La iglesia católica Y la religión Imagínate En Oriente, compadre No, en Oriente están como en el año 1850 Oye, queman a las mujeres Le pegaron un balazo por la espalda A una enfermera que estaba trabajando Gas Uy, no Puras tragedias Puras tragedias Y todo por pertencer No, si los golpes ¿Dónde está Jesús? Oye, Paquín, machista Estamos hablando de felicidad Retirate, Paquín Estamos hablando de suicidio Pancho en piedra Nos manda saludos Gracias, Panchito Oye, pasemos un tema menos denso Pasemos un tema menos denso Que hay una Otra sección especial Del día de hoy Que se llama Hay que tener huevos Mira Que tiene que ver con los huevitos Yo tengo huevos Yo tengo huevos Muy creativos ¿Cómo te veo? Hermoso ¿De conejito? Yo creo que Se me había olvidado Ya te veía Yo dije Dani es así Oye, para la gente Que se está integrando El programa Miren Es que se me había olvidado Eso era tan innecesario De conejito, mira De acá Los dientes Me picaron Por eso no tengo los dientes De conejito ¿Sabes que hubiera sido bacán Que tú hubieras pintado los dientes Aquí con esto blanco Que hacían los cabros chicos Como los cabros chicos Como el El conejo El Dani tenía que venir vestido de Jesús Y confundió la pauta Y vino vestido de conejo De Jesús El conejo Era temático Oye, tenemos la Hay que tener huevos Hay que tener huevos Es una sección Que hicimos solamente para hoy Empieza hoy Muere hoy ¿Qué parte? ¿Qué parte? Vamos Tenemos un apoyo Sí, apoyo gráfico Audiovisual Gráfico Ahí está Mira Para que se entienda La sección Esta es una noticia De Denis Rosenthal Dice Tantas arrugas Para ser tan jovencita La criticaban a ella Porque ella subió En sus redes sociales Una foto De cerca Mostrando su cara Sin filtro Con su arruga Muy joven ella Pero la arruga Es que todos tenemos Por eso yo digo Que hoy en día Lo que hizo Denis Rosenthal Ya también había sido criticada Por una foto Donde ella mostraba Su celulitis Muy natural Por eso hay que tener huevos Porque hoy en día Todos suben fotos Se sacan 20 fotos Bueno y la que sale más linda La ponen Grande Denis Hay que tener huevos Para mostrarse tal cual Sobre todo una persona Que trabaja con su figura Muy bien Bravo Denis Grande Denis Seca porque ella es bonita Es bonita la Denis Y está mostrando Que a la belleza No hay que seguir maquillándola Que la belleza es así Exactamente Y chao La gente que la empieza a criticar Y es muy linda Ni siquiera tiene arruga Y aunque tuviera arruga No si tiene Pero normal Son líneas de expresión O sea mira la Pauli ¿Qué tiene? Le dio pena Hay que tener huevos Hay que tener Está lo mismo loco Está lo mismo Muy bien Hay que querer ser Como ella Especialmente Y vuelvo a sugerirlo Es algo que principalmente Ataca a las mujeres Tenía una persona Que escucha mucho el programa También Así que saludo a Denis Ah si saludo a Denis Que me está viendo Hoy compartió a Denis Dice gracias chiquillo Mira Ah bueno Esta la traje yo Porque yo encuentro Que hay que tener huevos Para manifestar Manifestar tu molestia Si te sentís violentado De cualquier forma Física o psicológicamente A pesar de que tú sabes Que al hacerlo Se va a ir mucha gente En contra Como es el caso que pasó Con los estudiantes De arquitectura De la Universidad de Chile Ellos encontraron Ellos llevaban Un ritmo de estudio Que no era sano Para ellos Estaban enfermando Y mucha gente Se había leído a decir Bueno Todas las carreras Pasan lo mismo Ah que son todos flojos Claro Vayan a trabajar A mi también Me sacaron la yusha La U Y ellos son valientes Y tienen huevos ¿Por qué? Porque Se están Exponiendo Que les digan Todas estas críticas Pero también están Haciendo público Algo que es súper importante Que es la salud mental La salud mental en Chile Es algo que siempre Se ha caricaturizado Que se ha mirado menos Así que Que le pongan huevo Esto Me parece Igual es súper cuático Está hablando Un tema tan serio Con el Dani Vestido Conejo Cuando sea un tema serio Miren Lo que pasa Es que yo pienso Como conejito Que El Dani piensa diferente Lo que pasa es que No sé Es que yo no estoy de acuerdo Lo que pasa es que No sé si da para debatir No, no Pero tu opinión Es que yo pienso que Los flojos son súper Valsuos Cuenta, cuenta por qué Los arquitectos Todos los que han estudiado Durante todo una Yo he hablado hoy día Con una persona Que su hermano es arquitecto Entonces me decía Mi hermano En ese tiempo El buen Tiene que irse en la micro Con su maqueta Que hizo hasta las 3 de la mañana No tenía Apoyo Con internet No tenía Tenía que ir a la biblioteca En ese tiempo La biblioteca Tenía que transcribir Sí, pues todos Hacemos por ello Hoy en día Estos flacos compadres Están en la casa Con internet Yo le voy a sacar una foto De esos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis andaban carreteando Este fin de semana Seis andaban carreteando Eso ¡Estudien! Hay que ir mejorando La situación Hay que ir mejorando ¿No? Porque están todos Porque piensan que antes Claro, se sufría más Había menos avance Tecnológico Se estresaban, claro Oye Había menos calidad de vida Nos estáis de acuerdo Nos quedan 15 minutos El programa, amigos Ya ¿Tan poquito? Démosle ¿Algo más? Tenemos ahí con Ah, tenemos un video Mira, hay que poner huevos Pero videos Dale Ya Este es un conejo Para las personas Que nos están viendo Hay una persona disfrazada De conejo Que le está sacando La chucha a otra persona En el suelo Eso creo que el técnico El término técnico Sacando la chucha A combos Y un conejo súper lindo Mira Blanquito Mira Y lo están atacando ¿Por qué? Porque el tipo Algo hizo El tipo Estaba pegando a una mujer En la vía pública Estaba pegando a una mujer Que lo mate Entonces, para que vean Los conejos somos muy buenos Pero Dani Ese traje te va a tener traído No, yo Yo creo que esa noticia es fey Yo me voy a ir caminando por mata Ya Voy a ir bajando Voy a No llegáis Voy a buscar a quien pego Si alguien Si alguien Está tratando mal a una persona Yo lo voy a golpear El conejo defensor Y te grabamos Y me graban ¿Por qué a mí me da la idea Que esto es falso? Es un vagabundo ¿Tú crees que es falso? Puede ser Yo creo que ¿Por qué no se saca la cabeza Para pelear? Sí, porque termina siendo No, porque era un traje Como entero Igual le protege Para que son más ñoños Eso le da como una armadura Más cuatro Ah, puede ser también Sí, por la protección La velocidad y estamina Oye, voy a Puedo dar un aviso Porque Compartí en un grupo De Oasis De la banda Oasis Ya Tributo Entonces me están saludando Estimados Este 4 de mayo En Batuta Tributo Siempre Beatles Y Master Plan Tributo Oasis Lo estoy diciendo Porque yo Me permitieron Compartir el programa En el grupo También Y si quieren compartir Afichas Ay, estoy comiendo Perdón ¿Qué digas de más? Estamos por amigos Afichas Show Esa era la noticia Sí Esa era hay que tener huevos Me gustó ¿Sabes para qué Otra cosa hay que tener huevos? ¿Para qué? Para hacer omelette No Muy bien Gastronómico tu comentario Hay que decirlo Oye, Pancho En Piedra Nos dice que Este miércoles Tienen Comedia Antealagante Con Risotto Y Cris Federman Cris Federman Y en San Bernardo El jueves con Gus Ahumada Y Rofa Hundes Y Javiera Villavicencio Así que Atento a la publicación Hay stand up Toda la semana Chiquillos Si les gusta Si les gusta La onda stand up Vaya 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 A veces hay show Que empiezan tempranito Así que No les interfiere para nada El otro día La pegan Y de las noticias Tenemos noticias de verdad ¿Ah sí? ¿Tenemos noticias de verdad? Tenemos noticias de verdad Ah mira Yo no la vi aquí Ah noticia La noticia correcta de la semana La noticia correcta de la semana Que marca la pauta De esta semana Vamos a pasar a por las noticias Pasaron varias cosas Pasaron varias cosas Y Hola amigos Mira Ah que seria la noticia Noticias que marca la pauta La noticia Radio agricultura Corneta Corneta Dimondo al desnudo Yay Que se ve bien Me gustó Aplausos Yo traje esta noticia Porque por lo general Las cosas que hace Dimondo A nadie le importa Y creen que es farándula Y que es como livianito A mi me encanta Dimondo O sea es que yo Yo Creo que tengo un Enamoramiento infantil Juvenil No es infantil No es infantil No es infantil Juvenil Por Dimondo Y nadie me lo entiende Nadie me lo entiende Pero es que como Que esta haciendo Dimondo ahí Todos me dicen Como Como te gusta Yo lo encuentro Guapo Guapo Lo encuentro divertido Me encanta Me encanta todo Y lo encuentro Cuando se puso esas mascaras Como que eran Seis cabezas Me enamoro Porque esta es Steven Tyler ahí El vocalita de Aerosmith No Se parece Se parece Te gusta Fakir Ya entonces Dimondo dijo No soy solo ropa Muy conservador Fakir No soy solo ropa También puedo estar desnudo Y llamar la atención Católico creyente Y conservador Mandemos siguiente foto Por favor No podía faltar No podía faltar El conejito también pasó En la casa de los Sánchez Poloco Ya Ustedes se más Mira ya La semana pasada Nos hablaban de La noticia importantísima Que el hijo De estos dos personajes Faranduleros De televisión Había cumplido Cumplió 7 años Eso es una noticia Compadre Yo creo que Y ahora recibió Guaito Ninguno de nosotros Cumplió 7 años No Y ahora mira El conejito pasó Por la casa de ellos Que hermoso Que noticia ¿Quién es Pamela Garcés? Pamela Garcés Es Porque dice que Dimondo Tiene más potos que tú Ah Pamela me conoce Pamela me conoce Por eso te pregunto Pamela me conoce Si Por eso quería el pompón Para tapar la falla Pero nadie me trajo un pompón Claro Porque los hombres Tienen esa técnica De ponerse la billetera Celulares del pantalón Si ellas no crean No yo no lo hago No crean Después se lo sacan Y es como Hace un queque Y se te desinfla No pero yo soy un conejito Muy engañador Soy un conejito muy engañador No quiero ver No quiero ver El gusto de las mujeres Por el poto del hombre Algo siempre ha sido Como algo Algo que Te llama la atención Para mí Ah tú no sabes Si nos gustan No yo sé que les gusta Pero no entiendo ¿Qué? No es tan obvio No es tan neces O sea no sé No sé si es tan grande Como el del oso Porque es llamativo El poto Para la mujer El poto del hombre Si Que es rico agarrando Apretando No sabría decirte Yo creo que Un tema estético Nomás porque no hay Nada más triste Que un poto Sin inflado Más que nada es eso Más que nada es eso Pero claro Cuando tú ves las curvas En un hombre o en una mujer Es bonito igual Claro Es como saludable Es eso Es eso Claro que los hombres Se dan al chancho Y les gusta de repente Así gigante Perderse en la hueva No a mi no a mi A mi la verdad No me importa Lo externo ¿No? A mi tampoco A mi tampoco Me gusta Dimondo Mira Todos me dicen Ah estáis enferma Cerda Como te gusta Dimondo Y yo Me caso Bueno gran noticia Está el conejito Así que el país Puede estar tranquilo El conejito pasó Por la casa de los Sánchez Bolocos Siempre haciendo noticias Siempre haciendo noticias Siempre Guaitos finos Sí Ahí no te llegaban Guaitos cortos Oye claro ya Barzovian No llegan Hasta guaitos Que lo traje yo No Están ricos Están buenos No llegan Guaitos frunas Ahí pues bueno Estoy tirando pura mala onda Frunas No hay que tirar mala onda Tiremos la mala onda A los hijos del Rafa Araneda Con su señora Ah mira Ocrania Comediante Ese elegido presidente Sí Mira que buena Abello Ocrania A quien le gustaría Que comediante le gustaría A usted que fuera presidente Eso voy a preguntar Qué buena Buena pregunta A mí me gustaría Que fuera Abello Sí Abello No era que Abello No yo El mío salió El que yo voté Piñera Piñera Pero es el comediante Correcto Pero es el comediante Como Fome El que te pide espacio Para los permigas Cárgate Y le tenés que decir Que no Que no Que no Y va igual Esa es piñera Pero como que tienen Línea política Porque por ejemplo Dino Gordillo Iría por la derecha Claramente Por la derecha Sí Sí ¿Izquierda quién sería? Y quizá Abello Quizá Abello Alis Si fuera chileno Alis Porque me parece que hay que ser chileno Hay que ser chileno Y el Coco Le Grand Sería como No También La DC Sí 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 Oye pero que buena es la noticia ¿Qué comediante sería bueno? ¿A mí? Como presidente Porque ninguno de los viejos Ninguno de los comediantes ¿Qué no harían reír? ¿Bombo Fica? Ahora no sé si no harían reír más que Piñera Nunca Jamás Un bombo Fica ¿Bombo Fica? Pero si no que sería Acá en la reunión de los presidentes Están todos Y el guanco Con su traje blanco Con su bombo Tirando la talla Sería chistoso Sí sería chistoso Pero si es por chistoso Patético Ya tenemos uno Que hay Oye Siguiente Noticia Si es que tenemos otra No creo No no Ahí estamos Ahí estamos Estamos con nuestras noticias Pero que fue en Ucrania Mira Y tiene la cara de humorista No y cómo habrá sido Que llegó a eso Tiene un bufón Tiene este bufón Sí por eso le pusieron No pues como la La vencimiento ucraniana Claro De la Isla Pascua de Ucrania De la Isla Pascua de Ucrania No me crean gente Nunca me creen Yo creo que Que sí Parece que primero Se tiró como un cargo Así como el pato laguna Que está ahí Como su concejal Su concejal Y después Después empezó a crecer Claro Después ahí fue el Senado No sé cómo será Y de repente fue como que Estaba muy mala la cosa en Ucrania No pero es igual Nos da esperanza A nosotros que somos comediantes Mira Pamela Garza Dice Johnny Herrera Johnny Herrera Es mi comediante favorito Colocolina Bloquéala por favor No 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 todavía Oye Y quién es el Team Mora Que Fernando Alex Dice saludos al Team Mora Saludos al Team Mora Saludos al Team Mora No sé Ah Team Mora Ah El Roner Roner ¿Cómo le llaman a los que? Ah Tu Team es Team Mora Saludos entonces Sí Que les vaya bien en todo Que siga corriendo Que en todo Oye chiquillos Les gusta este especial De Semana Santa Para que nos digan las personas Quieren ganarse un huevito El Chris Tiene que ir a dejar unas cervezas Que prometió la semana pasada Así que Nosotros no te dijimos Nosotros no te dijimos Pero íbamos a dejar eso Como que ya la hayamos entregado No me dijeron Oye Vamos a tirar los anuncios De la semana Y después vamos a cerrar Con la canción ¿No es Team Mora? Buenísimo Me gustó Los anuncios Ah tenemos amigos Nos están mandando flyer Tenemos un flyer espectacular Hecho claramente Con el mejor photoshop del mundo Y se llama Seguimos con más risas En Ciudad Resto Esto es el miércoles 24 A las 21 horas Tenemos a dos grandes comediantes Que están aquí Humberto Beto Espinosa Humberto Beto Espinosa Beto Espinosa Y Alfredo Ureta Y Alfredo Ureta Muy bien Y esto es Para la gente de San Miguel Para San Miguel Así que ya saben Miércoles 24 A las personas que vivan en San Miguel Oye saludos a Alfredo Ureta Que se estuvo comunicando con nosotros Así que todo el apoyo Para que les vaya Sí Bacán ese día Así que saludos también para él Yo digo que el show En San Miguel Porque el show que tenemos También el miércoles 24 de abril Claro Que es el show siguiente Que vamos a estar Ah Ah nuestro amigo También el 24 de abril Bueno mi amigo el Trujillo Grande Trujillo Sí gran comediante Muy divertido Me río harto con él Sí Muy bueno También esto es en Gran Refugio ¿Cierto? En Gran Refugio Piso 3 Y es su unipersonal Que se llamaba La Loca Para que lo vayan a ver también Me encantaría ir Pero yo el 24 tengo Tengo show acá con el Dani Pueden el micrófono al aire Ahí estamos El 24 Pueden el micrófono al aire Este es gratis Vayan a ese No vayan a los otros No Vayan al que le quede más cerca Estamos haciendo publicidad Y estamos perdiendo Vayan al que quieran Pero este es gratis Este es el 24 de abril No vayan al que quieran De hecho mira voy a hacer algo Voy a recomendar el Bala Loca No Porque el micrófono al aire Va mucha gente Y sigan yendo Pero La Loca de Trujillo Es unipersonal Es unipersonal Así que No pero mira aquí tienen Este es un look Tienen de todo Porque aquí tienen Bella Vista Tienen otro panorama Amigos Son diferentes También Aquí van a tener Al Daniel A La Macabra Que también lo conozco A Pitet Que está escribiendo hoy día Emilio Pitet Que lo conocí haciendo videos Con el Fabricio Copano Son todos buenos Yo La Macabra No la he visto nunca Y estoy muy entusiasmada De verla Porque ella es muy entusiasta Acá en las redes sociales El bacán La Macabra El último ¿Quién es? Elías Navarro Elías Navarro Oye Ese es muy bueno La gente que nos está escuchando Yo de verdad hago un llamado Para que vayan No solo por el show Porque el lugar es La Raja Está en pleno patio Bellavista Casa en el aire Tiene una carta en La Raja Copete rico El ambiente es bacán El ambiente es muy bueno Sí Es muy bacán Sí Está en buenos precios también Oye Chiquillos Yo puedo Se me asistió Espérate Fakir ¿A cuál vas a ir? Me quedo con el aire Te esperamos Te esperamos Tienes que ir Chiquillos Tengo la canción De la semana Del día de hoy Si es que me dejan hacer Por favor Hoy nos despedimos Con la canción Todas las semanas Todas las semanas Yo hago una canción Es la meta que me puse Y le he sufrido un poco Pero esta canción Que hice La hice con la persona Que estoy conociendo ¿Se acuerdan? Es como una historia Lo que estoy conociendo Está enamorado Mira No sé si quiero pasar Hasta ahora eso todavía Es que es como complicado Así de eso Porque si ella está Escuchando Y él dice No 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 Ella está escuchando No Ella está escuchando Por eso Entonces si dice así También Es complicado Es complicado Lo ideal sería Que se lo dijera A ella No a nosotros Va a ir gente A verlo ya A verlo A ver el micrófono al aire Ah maravilloso Sí Esta es una canción Que hice Que le hicimos Después de ese asado Que tuvimos Y yo le hice Que estamos en el parque Y cuánto es lo que pasó Lo que pasa ahí en el parque ¿Ya? Es muy bonita No es tan chistosa Lo del curadito Pero está llena de pasión De sentimiento Es bonita ¿Vean? Y esta Toda esta canción Va a estar en un disco Especial Que tiene una Porque son toda una historia Y ahí va Se llama Tú y yo Oh no se puede llamar De otra forma Nada podría separar Nada ¿Están acordando una nota? En el parque tú y yo Trasnochados tú y yo Cantando se acercó Un vagabundo y preguntó Si podía él cantar Y yo le dije que no Porque él quería cantar We are the champions Y esa yo no me la sé Esa yo no me la sé Almorzando tú y yo En el Bella tú y yo Todos hablan portugués Creo que vi un japonés Y eso te hace pensar En cuánto te gusta viajar Cuando viviste en Brasil Y tú me hablas portugués Y yo no te entiendo na' Y yo te digo que sí Porque me gusta escuchar En el parque tú y yo Comiendo chicle tú y yo Yo lo iba a votar Y tú me dijiste no Que no lo podía votar Sin antes envolverlo en papel Y yo me voy a preguntar ¿Qué voy a hacer Cuando no estés aquí Y no me pases un papel? ¿Dónde lo voy a votar? ¿Dónde voy a votar el chicle? Y con quien almorzaré Y con quien yo cantaré Espero que no sea con el vagabundo Yo en el auto tú y yo A tu casa te voy a dejar Espero que no sea la última vez Y que ya no haya un tú y yo Ahí está Un hombre muy grande El Dani está llorando Se emocionó Por favor enfócalo Se puso a llorar Primera vez que toco una canción Llegaste al alma del Dani Te gustó Está bien ¿Qué fue lo que te pasó? Uy se me cayó el disco Me emociona el amor El amor Bonito ¿Cierto? Así era Me emociona la cantidad de Cristo Así era el amor ¡Eso lo estoy enamorado! Tengo muchas canciones bonitas para todos Yo tenía una canción bonita Y no me pude aprender la letra No salió bien No, no salió bien La podemos hacer nosotros después La grabamos en YouTube y la subimos Ya, la vamos a hacer de nuevo Oye, gracias chiquillos Gracias chiquillos a todos Esto ha sido Muera el lunes Espero que lo hayan pasado bien Uy, la próxima semana Sorry, antes que... La próxima semana Vamos a hablar de los carabineros Sí Porque se viene el día del carabinero Y nosotros no podemos dejar No podemos hacer historia Puede ser que tengamos invitada Invitada sorpresa Bacán No lo sé aún porque no he hablado con ella A la que quería invitar Es una invitada Vamos a ver si sale Pues si no Hoy vamos a invitar a algún carabinero acá Para venir a... ¿Sería bueno invitar a un carabinero? Sí No, no Sería bueno tenerlo acá No, no Neni Así que eso es la próxima semana Despida, amigo No puedes salir manejando El carabinero va a estar Tanto con cerveza Me imagino que ustedes no manejan Oye, cachate que ahora El narcotest Sí, pues Sí, porque uno antes decía Ah, no, no Ando manejando Así que no puedo tomar Me voy a fumar un pitito Igual también es bueno Para saber si lo que te venden La droga que te venden Es de calidad Porque si no aparece el narcotest Claro También dile Vaya donde la señora María Oiga Pero acá debería marcar cocaína Pues Sí, pues Uy, ¿para qué se está yendo? Sí, despidamos el programa Muchas gracias a todos Por seguir el programa Espero que lo hacen bien Y nos vemos el próximo lunes Sí, compartan Síganos Besitos Chao Yo estoy enfermo Acompáñanos Déjate llevar Con la Pauli, el Chris y el Dani Que te sorprenderán Comencemos Muera el lunes Ponle una pistola a la cabeza Y vuela sucesos ya Te invitamos Muera el lunes Muera el lunes Que muera Húndele la cabeza en agua Y haz que deje de respirar Acompáñanos Muera el lunes Que muera Y luego haz como lo hacen Con los ecologistas Que parezca accidental Muera el lunes Muera el lunes Indie